Hola hola que tal cracks, el futuro de Roberto Calos Fernández seguirá en el exterior, luego de su paso por el fútbol ruso ahora tendrá la oportunidad de llegar a la primera división de Polonia para jugar en Legia Varsovia, equipo más ganador del fútbol polaco con 15 títulos nacionales, además de estar clasificado a la UEFA Conference League para la próxima temporada. Desde Polonia se informa que Legia Varsovia realicó una oferta al club Bolívar por la totalidad de la transferencia y solamente faltarían algunos detalles para formalizar el fichaje del futbolista boliviano. La prensa en Polonia ya da por hecho la transferencia del jugador, por su parte el jugador Roberto Calos Fernández ya sigue en Instagram a Legia Varsovia. Luis Fernando Jaquín fue elegido por el cuerpo técnico y sus compañeros como el capitán de la selección nacional para la participación en Copa América. Esta será la primera copa que Bolivia jugará sin Marcelo Moreno Martins quien era el capitán y su cintillo será designado a Jaquín, defensor de 26 años quien asistirá a su tercera copa. Tiene cuatro cotejos disputados en este certamen incluidas sus actuaciones en 2019 y 2021. En un partido muy disputado en la última etapa de la Comebol Libertadores, Estudiantes de la Plata empató 1-1 ante el gremio y con este resultado Die Strongets quedó primero del grupo C y se medirá en los octavos de final al histórico Peñarol. El club Bolívar y Die Strongets avanzaron a los octavos de final como líderes de sus respectivos grupos en Copa Libertadores y ambos ya conocen sus caminos hacia la gloria. En caso de que ambos equipos logren superar sus respectivas llaves en octavos, se podrían ver las caras en los cuartos de final de la Copa Libertadores. El presidente del club Bolívar, Marcelo Claure, felicitó al club Die Strongets por su clasificación como primero de su grupo a octavos de final. Felicidades a los hinchas del club Die Strongets por quedar primeros en su grupo al igual que el club Bolívar. Somos dos clubes paseños y bolivianos que quedamos primeros en nuestros grupos de Libertadores. Primera vez en la historia de nuestro fútbol que pasa eso. Always Ready enfrentará a Liga Deportiva Universitaria de Quito en los play-offs de la Copa Sudamericana. El actual monarca de la Copa Sudamericana recibe al millonario boliviano en la semana del 17 de julio en Casablanca. Y la serie se definirá en el Estadio Municipal de Villa Ingenio en la semana del 24 de julio. El ganador enfrentará a Lanús en los octavos de final. La selección de Colombia goleó 5-1 a Estados Unidos en su partido amistoso. Los norteamericanos serán el primer adversario de Bolivia en la Copa América. El partido se jugará el 23 de junio. El defensor del club Bolívar, Jairo Quinteros, fue operador luego de sufrir una ruptura del tendón de Aquiles mientras entrenaba con la selección boliviana. La intervención quirúrgica fue exitosa y ahora el futbolista inicia su etapa de recuperación. La operación salió muy bien. Un día menos para estar de vueltas, señaló Jairo Quinteros. ¡Suscríbete al canal!